Hola amigos, al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Son palabras del Evangelio de hoy, que está tomado de San Mateo, y dice así. Se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a vosotros os ha dado conocer los secretos del reino de los cielos. Y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído. Han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron. Y oíd lo que oís, y no lo oyeron. A primera vista, Dios no quiere que los oyentes de Jesús acojan su palabra y se salven. Y por eso Jesús les hablaba en parábolas. En realidad, utilizando un texto del profeta Isaías, quiere decir que los oyentes tenían el corazón endurecido. Y las palabras de Jesús eran demasiado luminosas. Por eso les ofrece las parábolas, que es una especie de luz tamizada. Las parábolas son relatos de sobremesa, historias que invitan a pensar, una especie de llamada a sentirse implicado en esa historia. Porque en lo referente a las cuestiones de Dios, hay que empezar por utilizar la razón, por pensar, por sentirnos implicados. La razón nos acompaña siempre un largo trecho, aunque al final la razón nos deja solos. Y entonces hay que correr el riesgo. Hay que dar el salto de la fe. Cuando acogemos la fe y acogemos la palabra de Dios en el corazón, entonces esa experiencia profunda nos ayuda a descubrir la belleza de Dios y nos ayuda a descubrir que la fe es salvadora. Por eso ha dicho también Jesús en el Evangelio que al que tiene se le dará más. Es decir, que sólo la persona que ama sabe lo que es el amor. Sólo la persona creyente sabe que la fe es fuente de salvación, es fuente de vida. Pues ya lo sabes. Aprovecha la ocasión para utilizar tu razón hasta donde pueda acompañarte, pero al final tienes que tomar la decisión tú libremente. Notarás que es Dios quien te habla porque tu corazón se llena de paz y de dulzura, porque encuentras un nuevo horizonte de tu vida. Te espero mañana en Dios Existe Ube.